Escúchame con atención, Simón. Hay algo extraño en la lluvia. Pero, papá... No. Tú y Rasmus se tienen que quedar aquí. Te prometo que voy a regresar. Papá, insícame qué está pasando. Aún no puedo. Solo te prometo que voy a regresar. Ok. Prometo que regresaré. ¡Suscríbete al canal! Un enfoque muy misterioso, en especial por algo que muchos dependemos. Así que para callarme y empezar a divertirlos, les voy a traer la video reseña de la serie The Rain. Esta es una serie danesa que se estrenó en Netflix el primero de este año. Y la neta está muy intrigante. Cada capítulo que tiene un total de 8. Y cuenta lo siguiente. En un día, como cualquier otro, una chica llamada Simón fue a la universidad teniendo su típico reflejo. Me refiero. Llegó tarde. Sus amigos que dependían de ella se preguntaban dónde rayos estaba. Iba a hacer un examen final, etc. Y todo pasó como si nada hasta que su padre llegó y le dijo que se tenía que ir. Y a todos les dijo que se protegiera. Entonces Simón, no teniendo idea, sigue a su padre, quien al parecer tenía a su esposa y a su hermano en el auto, conduciendo a toda velocidad. No se niega a decir nada y le comenta que algo muy extraño va a pasar arriba, ya que la lluvia va a ser peligrosa. Sin embargo, Simón no comprende nada, sino hasta que su padre lleva a su familia a un refugio. Le comenta que va a volver y que Rasmus, su hermano menor, es muy importante ya que él tiene la cura. Tomando en cuenta que al momento de salir, Simón ve como su madre muere al momento que le cae la lluvia y su padre sale con un traje. Entonces Simón adquiere la responsabilidad de cuidar a su hermano durante 6 años, hasta que un día sale y se atreve a conocer el mundo tal y como fue en una historia que mejor me cae. ¿Qué podemos ver en esta historia? Primero, ya puede decirse que es una típica historia de apocalipsis, pero narrando hacia algo que a mí sí me llamó la atención con respecto al agua. Porque literalmente todos dependemos del agua y del aire para vivir. Incluso me recordó un poco a la película El fin de los tiempos con Mark Wahlberg, porque en esta literalmente era hacia las plantas. Aquí pude ver como no solo ese reflejo era hacia lo que era la hermandad, sino también hacia la responsabilidad, tomando en cuenta que Rasmus era muy importante. Aquí pude ver un personaje como que entrañaba más en querer saber qué estaba pasando y una hermana que literalmente de la noche a la mañana se convirtió en una madre. Por no decir el resto de los personajes, que cada uno escondía historias que al principio te preocupas, pero luego vas comprendiendo un poco más la emoción. Y cuando ves el final, te das cuenta que es de esas clásicas series de Netflix que prometen una segunda temporada. Y aquí me intrigó mucho saber qué iba a pasar y todo. Y yo por eso puedo decir que esta serie, a mí en lo personal, sí me gustó. Puedo decir que la recomiendo, le doy cinco estrellas, porque está hermosa, tranquilo, véanla y me callo. Y esto aquí fue todo por ahora muchachos. Muchísimas gracias por acompañarme en otra reseña de serie aquí en las puertas de la literatura. Acompáñenme y que pasen una buena semana, me enseñen lo que quieran.